La policía antinarcóticos logró la incautación de 1.6 toneladas de cocaína que eran transportadas en una carga de bananos con destino a Europa Occidental. La carga fue interceptada en uno de los muelles del Golfo de Urabá por el canino Bruno de la policía antinarcóticos cuando se disponían a enviar la camuflada en varias cajas hacia Bélgica para su comercialización. La policía antinarcóticos se encuentra realizando las investigaciones para determinar la estructura delincuencial encargada de este envío al exterior. Incauta 1.618 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en banano que tenían como destino el puerto de Amberes en Bélgica. Esta importante incautación afecta a las estructuras multicrimen en aproximadamente 274 mil millones de pesos. La policía antinarcóticos se encuentra realizando las investigaciones en el que se presenta 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 en el que se